El próximo 28 de abril se llevará a cabo la primer microferia estatal del empleo en la explanada del Palacio Municipal de la Villa de Sachila, en la que se espera 20 empresas oferten más de 200 empleos. Así lo indicó Grisel Valencia, coordinadora del Servicio Nacional de Empleo en Oaxaca. La funcionaria dijo que este tipo de actividades busca abatir la tasa de desocupación laboral en Oaxaca. Detalló que en próximas fechas se busca realizar esta feria en los municipios de Santa Cruz, Jojocotlán y Santa Lucía del Camino. Se dio a conocer la primer microferia del empleo en Sachila, es la primera a nivel estatal que estaremos arrancando por parte del Servicio Nacional de Empleo a través de la Secretaría de Economía y en coordinación en esta ocasión con el municipio de la Villa de Sachila. En esta feria estarán participando cerca de 20 empresas ofertando más de 200 empleos formales. Esta microferia es muy importante para nosotros en la Villa de Sachila porque da oportunidad a nuestros habitantes de conseguir un empleo. Es la primera microferia que se va a realizar en el Estado y estamos muy contentos que así sea de tener ese apoyo de la licenciada Grisel para que esto se dé porque es en beneficio de toda nuestra comunidad. Nosotros estamos muy interesados en promover la economía de nuestro pueblo también y de que de alguna manera vayamos transformando nuestra población. La presidenta municipal, Marisela Martínez Coronel, señaló que esta iniciativa tiene como propósito fomentar el desarrollo laboral de los habitantes, acercándoles a empresas consolidadas en instituciones con bolsas de trabajo que garanticen las condiciones mínimas de seguridad social y vinculando sus perfiles profesionales con las vacantes en diversos sectores. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.